Para Ricardo José y Oscar Leonardo, los padrateros del mañana Mi corazón ahora encierra la angustia, de una ilusión que ha marquitado la verdad Y como nube que en el cielo cruza, va tu cariño para donde va Incontenible como la mañana, creció el amor que en tantos años te entregué Y confundido veí en tu mirada, un poema alegre de esperanza y fe Ya no hay más versos, no hay más serenata, no queda nada de lo que ayer fue Ya no hay más versos, no hay más serenata, no queda nada de lo que ayer fue Hay esperanza, que vas volando, en alas de victorias y de ensueños Un día se pasa, va terminando, con la ilusión que nació allá en el pueblo Seguiré siendo el camino, por el que habrás de pasar Sentir lo que he perdido, no me deja ni llorar Hombre, así es la vida, ¿quién podría pensar que mi negra linda me pagara mal? Hombre, así es la vida, ¿quién podría pensar que mi negra linda me pagara mal? Julio Pereira ¡Aquí está! Amor bonito, amor incontenible, entre tus brazos se entregué a tu juventud Volví a soñar que todo era posible, más sin saber lo que soñabas tú Si yo pudiera adivinar qué piensas, cuando te noto reflexiva, qué serás Ya no te gustan mis canciones viejas, ya tu sonrisa no he vuelto a escuchar No me reclames, negra, tu inocencia, es lo que no te puedo regresar No me reclames, negra, tu inocencia, es lo que no te puedo regresar Llévate todo, vete tranquila, toma la foto que de ti guardaba Déjame solo, sigue tu vida, que un hombre solo necesita calma Seguiré siendo el camino, por el que habrás de pasar Sentir lo que he perdido, no me deja ni llorar Hombre, así es la vida, ¿quién podría pensar que mi negra linda me pagara mal? Hombre, así es la vida, ¿quién podría pensar que mi negra linda me pagara mal? Hombre, así es la vida, ¿quién podría